Así que después lo vamos a ir nombrándose a todos. Estamos confluyendo hoy, 7 de abril, Día Mundial de la Salud, luego de un paro histórico contra las políticas neoliberales de baja del salario y de recorte de derechos que está imponiendo el gobierno de Cambiemos y el gobierno de las provincias que están alineados para hacernos perder salario real y para mostrarle a las multinacionales reunidas ayer en ese mini Davos que él es capaz de disciplinar a la clase trabajadora, que él es capaz de meter salario a la baja, que él es capaz de recortar nuestros derechos históricos. Y nosotros le dijimos con ese paro general y le decimos con el nacimiento del movimiento por el derecho a la salud que nuestros derechos no se venden, no se regalan, no se entregan a las multinacionales, se defienden como defendemos la salud pública, como defendemos los centros de salud, como defendemos los hospitales, como defendemos la universalidad, la gratuidad y la integralidad en nuestro sistema de salud. Todos los años la Organización Mundial de la Salud dedica a un tema su día mundial. Este año se lo dedicó a la depresión. Y si hay un ejemplo de esa agenda conjunta entre las multinacionales de medicamentos y la Organización Mundial de la Salud costada por los laboratorios farmacéuticos transnacionales es el tema de la depresión. Ellos quieren transformar nuestros estados de ánimo. Ellos quieren transformar los sentimientos naturales que tenemos ante la violación de nuestros derechos en una medicalizada depresión y darnos antidepresivos, medicarnos y vender más. Y nosotros les decimos la mejor manera de luchar contra la depresión que nos causan sus políticas económicas no es tomar pastillas, es salir a la calle, es defender nuestros derechos, es tener una salud pública digna. En esa agenda conjunta el Banco Mundial en el 2005 hizo un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para arrebatarnos una de las consignas más queridas del movimiento por una nueva salud que era Salud para Todos en el año 2000 de Almata y lo transformó de manera absolutamente vicaria en la consigna del Banco Mundial Cobertura Universal de Salud para Todos en 2030 CUS para el 2030 como consigna de la Banca Mundial y de las transnacionales y el primer auspiciante de ese acuerdo fue, no por casualidad, la Fundación Rockefeller. Si ustedes leen el acuerdo que lanza la Cobertura Universal como política mundial van a ver el primer auspiciante y nosotros venimos a decirle al Ministro Lemus con el documento que firmamos todos y que entregamos por mesa de entradas no nos comemos esa galletita sabemos que estos seguros para pobres para quitarnos más derechos para mercantilizar la salud para no tener derechos de ciudadanía para no atendernos en hospitales y centros de salud tan solo con nuestro documento sino con un seguro que van a entregar ellos a discreción para meter también a los seguros privados en el negocio. Esa es la Cobertura Universal. Esa es la falsa Cobertura Universal. Y frente a eso le decimos vamos a luchar vamos a denunciar vamos a movilizar a la sociedad a nuestros pacientes a las organizaciones sociales y populares para lograr en la Argentina el sueño de Carrillo el sueño de todos los que pelearon con una salud justa y vamos a instaurar un sistema universal gratuito integral financiado por restas generales esa es nuestra bandera ese es nuestro horizonte por eso el movimiento que hoy nace tiene futuro y ese futuro está en los hospitales está en los centros de salud y está en las calles de la Argentina. Muchas gracias y hacéis la lucha compañeros gracias gracias